¿Qué es el incendio de la discapacidad? Los libros que no tienen un valor, algunos son libros históricos. Contanos, Daniel, ¿a qué te dedicas y qué es lo que vos necesitarías? Porque hay mucha gente que se enteró de tu caso y quiere ayudar. Soy librero, tengo un puesto de libros en la Feria de San Telmo, los domingos. Y bueno, estaba cargada con las maderas de los puestos, todos los libros, libros históricos, las primeras ediciones de Borges, de Cortázar, libros de Perón, de Evita, originales de la época. No sé, 30 cajas de bananas llenas de libros. O sea, que vos no solo perdiste algo que tiene que ver con la economía, con tu medio de vida, sino que también se perdió material histórico. Material histórico, sí, sí, material cultural histórico. ¿Cómo te puede ayudar la gente? ¿Qué es lo que la gente quiere saber? No, y con libros. ¿Cómo se contactan con vos? Por mail a hernilibros, arroba, gmail. Bueno, sabemos que mucha gente preguntaba qué está pasando. Ahí justo se acerca una vecina a traer unos libros, con lo cual la gente ya está comenzando a colaborar y vamos a pedir justicia desde el diario. Sabemos que hay muchos casos, que no es el único. Sí, eso que se mueva, digamos, sobre todo que se mueva la comisaría, porque hay mucho, ahora me enteré que hay muchos casos. Sí, sí, en la zona los vecinos hablaban de 5 o 6 vehículos incendiados, con el riesgo de vida que corren los vecinos. Sí, acá no se quemó la casa, porque es una construcción de material vieja, con paredes gruesas y no se... Que pudo soportar el calor, sí. Así que exhortamos a las autoridades, le vamos a pedir a la gente del municipio, cuando vea la nota, si puede contactarse. Calculo que se puede hacer una campaña para ayudar a reponer todo esto. Y desde ya te agradecemos el tiempo, sabemos que es una situación fea, la hemos pasado, así que lo conocemos, y vamos a estar en contacto con vos, transmitiéndote lo que va ocurriendo con la gente. Y bueno, le pedimos a la gente que se comuniquen con vos al correo que tienen. Y si no, aquí está la página de Jerry Libros en Facebook. Ah, bueno, vamos a linkearlo y que la gente se vaya poniendo en contacto con vos. Y si no, organizaremos una campaña. Justamente en época donde se necesita mayor lectura y que la gente lea que pase esto, la verdad es indignante. No debería pasarle a nadie, pero en este caso, que sea un llamado de atención a los que hacen estas cosas, muchos vecinos también nos decían que tu camioneta era muy apreciada, muy querida, un modelo antiguo, pero les gustaba el sonido de la bocina, o sea, es como que le quitan al barrio también un poco de identidad local, ¿no? Sí, sí, era típica la lamineta, más me paraban en San Telmo, gente que paraba preguntaba por un rastrojero modelo 66, industria argentina. Sí, por eso, el daño causado es grande, así que esperamos que... Económico y cultural, patrimonio histórico y cultural, del vehículo, de los libros, de todo. Bueno, estamos seguros que van a ir a... De la comunidad, porque esta era la vieja escuela 45, que funcionaba acá, funcionaba acá la otra casa y la casa a la vuelta, que mi abuelo había donado, después la hicieron allá en la esquina, en la escuela, o sea, que es patrimonio también... O sea, que vienen de una familia que siempre apoyó la cultura, sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver si entre todos te podemos devolver el aporte que hizo tu familia a la educación, que calculo que va a ser así. Dale. Gracias, ¿eh? Ojalá que sea así.